Las arañas gigantes de las coladeras Hola Pepe, quiero contarte algo que nos pasó a mí y a algunos compañeros hace muchos años. Yo estaba en mi segundo empleo, al que había decidido entrar por una temporada, pues tenía el plan de apuntar dinero para irme a Estados Unidos, a una mejor vida. En ese entonces, estaba mi hermano trabajando ahí, y por la situación del poco empleo y sin estudios, no me ayudaba para nada. Tuve que entrar a trabajar, porque mis padres ya no podían pagarme la escuela, y me convencí de que lo mejor era irme con mi hermano, pues le iba muy bien en Estados Unidos. Yo soy de la Ciudad de México, actualmente radico en Arkansas, tengo muchos años aquí viviendo. Uno de mis familiares en México, me platicó de tu canal, y me animé a mandarte mi historia. Cuando entré a trabajar, me asignaron a un equipo, éramos un grupo de ocho empleados del departamento de servicios de agua urbana. Recuerdo que dentro de las actividades, hacían una dinámica de preguntas y respuestas, en donde al equipo que salía perdedor, le tocaba hacer la rutina de mantenimiento en las coladeras de la ciudad. Obviamente nadie quería hacer eso, pues normalmente eran tareas como limpiar, y desatascar las alcantarillas como parte de la labor. Era la segunda vez que nos tocaba ir, y la verdad es que recuerdo que era horrible hacer todo eso, no tanto por la labor en sí, sino por las enfermedades que nos ocasionaba, pues daban poco o nulo material de protección, y a los pocos días de hacerlo, al menos tres o cuatro enfermábamos. Podría ser algo estomacal, o incluso presentábamos fiebres altas. Recuerdo que un compañero padeció hepatitis, y lamentablemente falleció, así que nadie quería hacer esa labor. Después de un tiempo, se la tuvieron que asignar a algunos miembros, y posterior, pagaban una adicional a quienes quisieran ir. Como te decía al inicio, yo necesitaba juntar dinero para irme, pues éramos una familia de ocho hijos, y mi madre y mi padre. Lo que me mandaba mi hermano, y lo que yo recibía de paga, lamentablemente no duraba mucho, y no me alcanzaba mucho para ahorrar. Entonces, hablé con mi madre sobre los extras que estaban dando, y que me ayudara a protegerme, pues aunque no quisiéramos lo teníamos que hacer. Mi mamá me dio una mascarilla para pintar, y me pidió que me comprara unos pasamontañas, y unos lentes para cubrirme los ojos, y unos tapones para los oídos. Básicamente, tratamos de taparme tanto como fuera posible. Recuerdo que al llegar a punto de reunión, nos repartimos de cuatro y cuatro, para terminar antes, pues era temporada de lluvias, y en esa temporada, había que abarcar más, y terminar antes de que la lluvia nos ganara. Estábamos haciendo todo como de costumbre, pero esa vez, encontramos algo completamente diferente y aterrador. Mientras uno del equipo se adentraba en una profunda coladera, su linterna iluminó un par de ojos brillantes y gigantes, que parecían mirarlo fijamente. Tan rápido como se dio cuenta, retrocedió, y al hacerlo, captó un vistazo de una araña increíblemente grande, que parecía incluso gigante. Mi compañero se apresuró a contarnos a todos, sobre el descubrimiento inquietante. La verdad es que en el momento nos soltamos a reír, pues él era uno de los nuevos, y pensamos que ya no quería trabajar. Aún así, él no quiso entrar, y tuvimos que ir a hacer nuestro trabajo, además de que él, sí parecía estar muy asustado. Decidimos investigar más profundamente lo que había sucedido. Esa noche, al entrar a las coladeras, no contábamos con equipo como para documentar el hallazgo. Nos adentramos nada más armados con valentía, y nervios de acero. A medida que ingresábamos más a la red de alcantarillas, se comenzaban a escuchar como rechiñidos, y movimientos muy fuertes, como si pasara algún camión de carga pesada muy cerca. De lejos, vimos lo que parecían arañas gigantes. Comenzaron a aparecer en el fondo de las tuberías, eran monstruosas, de tamaños desproporcionados, y con patas peludas que parecían tener un alcance interminable. A pesar de todo, intentamos mantener la calma, mientras tratábamos de salir con cautela, pero la sensación de estar rodeados de arañas gigantes era abrumadora. Escuchábamos ruidos de patas que se arrastraban, y veíamos sombras moverse por todos lados. Sin embargo, la situación empeoró, cuando nos topamos con una cámara de alcantarilla completamente invadida por algunas arañas enormes. Me di cuenta, que aunque los tubos de las alcantarillas eran lo suficientemente grandes para poder ingresar a limpiar, no eran tan largos los caminos de las mismas, pero habíamos agarrado un camino de regreso equivocado. Con el corazón acelerado, y el pánico apoderándose de nosotros, nos dimos cuenta de que debíamos escapar. Tratamos de retroceder por el camino que tomamos, pero las arañas comenzaron a perseguirnos. Avanzaron rápidamente hacia nosotros. Finalmente, logramos salir de las coladeras, y cerramos la entrada, agotados y llenos de miedo. Hicimos lo posible para no volver a enfrentarnos a esas horribles cosas. Ese día ya no terminamos nuestra labor, y todos nos fuimos a nuestras casas. Tuve que hablar con mi hermano, para pedirle que me mandara dinero aparte, para ahorrar e irme, pues ninguno de mis compañeros que vieron eso, regresaron a trabajar. Y la historia no nos la creyeron en el trabajo. Pero yo no podía dejar de trabajar. Lo único que hice, fue buscar un empleo temporal en otro lado. Junté lo más que pude, y con eso me fui. Duré tres meses después de eso, y escuchaba que hablaban sobre las arañas. Sin embargo, nadie más se atrevía a afirmar nada de eso, pues incluso, fue un tema que nos habían pedido callar, porque querían evitar el pánico colectivo. Afortunadamente me fui, y no volví a saber nada más del tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!